¡Suscríbete al canal! 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 Nos queda la próxima semana y ya terminamos con los niños. Tuvimos la semana pasada otra quincena con ellos, con 15 niños y estuvieron haciendo actividades, vamos, las mismas actividades que hemos organizado. Las hemos hecho las dos quincenas de este campamento de verano. Estupendo, bueno, vamos a hacer un examen ahora, atentos que les voy a preguntar cómo se habéis portado. Javi, ¿cómo se han portado? No, la verdad que se han portado bien, han tenido un comportamiento bueno, lo que pasa que muchas veces nos cansan a nosotros, en vez de nosotros cansarlo a ellos. Es normal, suele ocurrir, ¿no? ¿Y cómo es trabajar con 15 niños? Decimos en la segunda quincena, luego ya habréis tenido otro grupo, evidentemente la otra quincena. Sí, pero la verdad que se trabaja muy bien y aparte que es un trabajo muy gratificante y lo que te dejan ellos mismos es muy bueno. ¿Es tu primer año como monitor? Sí, de animador sociocultural, sí. Pues nada, el primer año, portaros bien, que el primer año es muy importante. Te puedes llevar un grato recuerdo o nefasto, ya depende de cómo os comportéis. ¿Y en tu caso, Celia? Sí, también es mi primer año como animador sociocultural y es estupendo con ellos, vamos, me encantan los niños y para estar siempre con ellos. ¿Qué horario tienes? De 8 a 3 estamos con Norma y muy bien, con ellos, vamos, con ellos estamos de 9 y media a 1 y media, pero en general estamos de 8 a 3. Muy bien. Bueno, pues nada, al lío con la manualidad, ¿no? Sí. A ver de lo que sois capaces, porque el marco con pasta lo hemos hecho todos en el colegio y en todos los talleres. Es muy recurrente, está muy bien. ¿Y qué otras actividades han tenido? ¿Al aire libre han hecho algo, por ejemplo? Al aire libre hicimos una carrera de orientación, tenían que buscar las fichas del tangra y después formar varias figuras. Mañana tendremos el taller de cocina, que haremos banderillas de fruta. ¿Y qué más hicimos? Hemos hecho muchas actividades. El viernes tenemos la excursión al vivero de Uriques y visitaremos las plantas que tienen, cómo las cuidan, haremos una trasplación de plantas. Muy bien, muy divertido todo, vamos. Divertido. Oye, ¿qué límite de edad había en el campamento? Hasta los 12 años. Vale, ya no llegamos, porque tengo 3. Si no, me hubiera apuntado. Porque que bien se lo pasan y vosotros también, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, muy bien, estupendamente. Es que me encanta trabajar con los niños y cada día nos vamos superando con ellos y ellos con nosotros. Muy bien, ¿y el último día habéis preparado algo especial? Sí, tenemos los últimos días de las dos quincenas, hemos preparado como una fiesta con ellos, para que sea más... Eso será el día 21, ¿no? Sí. ¿Qué es? Viernes. Pues igual me presento el día 21 por aquí y me apunto a la fiesta también. Bueno, voy a hablar con ellos y ellas a ver qué me cuentan. Ya hemos tenido las impresiones de Celia y de Javier, que son los monitores del campamento Aprender a través de la diversión, que me encanta el nombre. ¿Por qué? ¿Qué mejor que aprender pasándotelo bien, no? Ya. Bueno, pues vamos a empezar por ella, que me habías dicho que se llama, ¿cómo? Marta. Marta. Marta tiene cara de buena, ¿no? Sí. Tiene carita de buena. Marta, ¿cuántos años tienes? Espérate que me siente que ya estoy mayor. Ocho. Ocho años. ¿Y cómo te lo estás pasando? Bien. Bien, tú lo recomiendas, ¿no? Sí. ¿Esta quincena nada más o estuviste antes también? En esta. ¿Y conocías a alguno de tus compañeros del cole, sí? Sí. ¿Aquí conocías? Conozco a Álvaro, a Marco. Álvaro está orgulloso, dice yo. A los dos, Álvaro, a Manuel y a mi hermano Jan. De todos. Muy bien, ¿este es tu Marco? ¿Y qué foto quieres poner ahí? Piénsalo. ¿Qué foto pondrías? No sé. Dejamos que se lo piense. Aquí, te están diciendo aquí, aquí. Lo mejor de grabar con niños, os lo digo ya, es que siempre quieren salir, no hay problema. Entonces, con los mayores ya, ¿por qué nos pasará eso que cuando vamos creciendo, no a todos, porque a mí la cámara me sigue gustando. ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Nayara. 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 Nayara, se ve buena chica, ¿verdad? Muy noble, ¿a que sí? ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Cómo ha ido el curso Nayara? ¿Hemos aprobado todo? Sí. Todo. Entonces, verano, tranquila, no tienes que estudiar. Sí. ¿Dónde estudias? ¿En qué colegio? En San José de Carazán. Muy bien. Un saludo para todos tus profesores y compañeros y compañeras, ¿no? ¿Te gusta estar aquí en el campamento o no? Sí. Sí. Porque si no en casa te aburre. Sí. Vamos a hablar aquí, que tienen una carita esos de aquí. Tienen una carita de ser un grupito. Sí, 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 sí. Esta es la parte que si tuvieran la clase completa ellos estarían al final de la clase. Vamos a empezar por aquí. ¿Te llamas cómo? Adrián. Adrián. Manuel. Marco. Marco. Álvaro. Ah, aquí lo tengo fácil. Álvaro, Álvaro. Ya del primero no me acuerdo. ¿Cómo lo estáis pasando? Nosotros muy bien, muy bien. La verdad que sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo os enterasteis que se iba a hacer este campamento? Por el ayuntamiento. Yo vi el cartel en mi colegio. ¿Tu colegio? He visto la cena. Y entonces, ¿por el ayuntamiento, por el colegio y tú? Yo por el colegio. Y la foto que vi en Facebook. La foto que vi en Facebook. Bueno, cada uno por diferentes medios se han ido enterando que existía el campamento y os apuntasteis. Y bien, ¿era como esperabais o qué? ¿Cómo está siendo? Sí, era como esperábamos. Ahora, yo antes le he preguntado a Javi y a Celia cómo os portáis vosotros y vosotras. Llega el turno de que los evaluéis a ellos. Tenéis que ponerle nota, ¿de acuerdo? ¿Cómo son como monitores Javi? Es su primer año, no seáis malos. Javi y Celia, ¿cómo son como monitores? Para mí son muy buenos. ¿Bueno? Bueno. ¿Aprobado, no? Sí. Oye, pues nada, estáis aprobados. Bien, ahora que ya tienen el aprobado, ahora tenéis que decir la verdad. ¿Cómo son? Muy buenos. Ah, vale. Venga, que sí, que el año que viene otra vez con Javi y Celia, ¿no? Sí. Vale, estupendo. De lo que habéis hecho hasta ahora, ¿qué es lo que más os ha gustado? Fútbol. Para deporte. Para deporte. Para deporte. Fútbol. ¿A quién fue deporte? A mí el fútbol. El fútbol y las manualidades. Álvaro, ¿qué? Fútbol. Fútbol. Pues yo odiaba el fútbol. Lo sigo odiando, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Hay otros deportes, ¿eh? Sí. Pero no os gustan, ¿no? Básicamente. Os gustan menos. ¿Y el cole, cómo han ido? ¿Las notas? Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Todo aprobado? Sí. ¿Cómo está la educación? ¿Aproban todos? Esto es... No, que habéis estudiado, ¿no? Sí. Vale, vale. ¿Cómo? Yo lo he estudiado bien. Bien, 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 bien. Que no te acabéis de estudiar. Bueno, ¿dónde está el pollo este que hay que hacer? El... El pollo no es... Venga, que antes de que terminemos el reportaje, lo tenéis que tener hecho como lo tiene Celia. Y estamos a punto... ¿Qué? Que no lo has explicado. Ah, que no lo has explicado. Celia, que no lo has explicado, mujer. Explícalo. Sí, me he pegado en la cara. ¿Vale? La cuchara tiene que estar al revés. Así. Se pega siempre por delante, ¿vale? Ahí. Al revés, por el otro lado. Ahí. Es muy fácil. Tampoco tiene mucho... Venga, dale. Vamos a ver cómo lo hace. Eso es, pegamos la cuchara, el algodón. Y la cresta y el pico. Y ya, pues se lo llevan de recuerdo. Igual que el marco. Vamos con el del Sevilla, ¿no? Es del Sevilla. Ponte tú por ahí, Samu. Me vengo yo por aquí. Que es del Sevilla, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿Rodrigo? Qué bonito nombre. Rodrigo, ¿cuántos años tienes? Cuatro todavía. Cuatro todavía. Vale, ya, irá cumpliendo. Esperaos. Tiene cuatro de momento, tranquilidad. ¿Y cómo te lo estás pasando? Bien. Muy bien, sí. ¿Quién te gusta más, Celia o Javier? ¿Qué monitor te gusta más? ¿Qué? ¿Qué monitor te gusta más, Celia o Javier? ¿O los dos? ¿Los dos? Ah, mira, hombre, ha sido diplomático. Vea, pues muchas gracias. Siéntate en tu sitio. Me vengo por aquí. Que me están esperando. ¿Me está esperando, cómo te llamas? Sofía. Sofía. Me está esperando Sofía. Bueno, Sofía, ¿cómo llevas eso? ¿Está o no está? ¿Está o no? Ahí estamos, ¿no? Pero hay que pegarlo. Falta el pegamento. Le quitamos el pegamento a... Rodrigo. Sofía, ¿le quitamos el pegamento a Rodrigo? No, se lo pedimos prestado. Oye, Rodrigo, me lo puedes prestar y ya está. ¿Y listo? Voy por aquí, ver... Tengo poderes. Voy a adivinar el nombre. Tengo poderes. Pedro, ¿a qué eres Pedro? Sí. Tengo poderes, no es por otra cosa. Y ella es María. Pedro y María. Hola, Pedro. Hola. ¿Qué tal, bien? ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Siete? Cuidado, Sofía, con el cable. Ahí, gracias. ¿Y en qué colegio estudias? En Reina Sofía. ¿En Reina Sofía? ¿De aquí de Uberique? Sí. ¿Y cómo ha ido el curso? ¿Has aprobado todas? Sí. Sí. Ya, estoy más tranquilo, menos mal. ¿Y aquí cómo te lo estás pasando? La verdad que bien. Bien. ¿Y de lo que has hecho, qué es lo que más te gusta? Todo. Todo. En verdad. ¿Conocías a algunos compañeros o no? ¿Los conocías de antes? Sí. Algunos, ¿no? ¿Y María? ¿Cómo lo lleva María? Bien, ¿no? María ya está casi... Somos hermanos. ¿Cómo? Que somos hermanos. Ah, que sois hermanos. Anda, mira. Muy bien. ¿Quién es el mayor? Tú, María. Espérate, me vengo aquí con María. Hay que ver... Esto es pegamento, ¿no? Bueno, es silicona. Qué curioso. Eso en mis tiempos no... Tenemos un pegamento de estos que era un bote blanco que tú echabas ahí. Horroroso. Lo olías y así hemos terminado. Pero la cosa ha cambiado mucho, la verdad. María, ¿cuántos años tienes? Ocho. Ocho. ¿Y qué tal te lo estás pasando aquí? Bien. Bien. ¿Y el verano? Bien. Playa, piscina. 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 ¿De aquí en Obriqueno? Sí. Vale. Muy bien. Tu hermano está poniendo ahí pegamento para pegar siete pollos en la cuchara. Yo no sé si había que poner tanto, pero bueno. Pero mira, pero si es que tu hermana ya lo ha pegado y no ha puesto tanto. Era un poquito, ¿no? Yo creo que te has pasado... Pero bueno. Tú ponlo. Tú ponlo. Oye, ¿qué foto vais a poner en el marco? No sé. Eso lo podéis poner en la habitación. Está todo chulo. Al final te mancha, Pedro. Sí, se ha manchado. Se ha manchado, se ha manchado. Ha manchado el cable también. Bueno, no le pasa nada. Oye, pues lo podéis llevar de recuerdo que vuestra madre va a estar orgullosa de vosotros. De lo bien que lo hacéis. Un saludo para la madre de Pedro y de María. ¿Cómo se llama? Juani. ¿Juani? Un saludo para Juani. ¿Y vuestro padre cómo? Pedro. Pedro. Un saludo para Pedro también. ¿Tenéis más hermanos, no? Marta. Marta. ¿Marta qué es mayor? Pequeña. Ah, Marta. Pues un besito para Marta también. Hemos hecho un Sálvame Kids. Nos hemos enterado de todo. A que había la Carmen, la profesora que estaba ahí. Sí. En esa biblioteca que estaba... ¿Está Marta? Sí. Ah, sí. Entonces sí, yo creo que hemos hablado con ella. Hemos hablado con vuestra hermana. Bueno, pues el campamento... ¿Qué pasa? ¿Acabais terminado, no? Bueno, ahí quieren enseñar su obra maestra. Lógico. El campamento Aprender a través de la diversión, en Ubrique, con Celia y Javi como monitores, su primer año y han triunfado porque los niños están como locos y quieren que el año que viene también vuelvan Celia y Javier. A ver, ¿dónde está el pollo ese? Eso es más que un pollo. Ah, es un espantapájaro, era un espantapájaro, ¿eh? Pero está bien, ¿eh? Muy logrado. Esto me pongo yo a hacerlo y no se parece a un pollo. Ya te lo digo yo. Pero el vuestro está bien. ¿No podéis hacer un pequeño reportaje jugando al fútbol? Otro día, porque ahora hoy no tenemos que ir. Pero no sé si el último día de la fiesta jugáis al fútbol. Sí, jugamos. Guay, pues venimos. Este día tranquilamente tenemos que venir a la fiesta y vosotros jugáis al fútbol. ¿Qué pasa? Que sois buenos, ¿no? Y queréis que os vea algún equipo y os fiche, ¿no? Vale. No sabéis nada. A ver el tuyo, Álvaro. Muy bien también. Y el mío. Lo he conseguido. Y el suyo. Iguales, ¿eh? Parece que lo han hecho en una fábrica. Mira, mira, mira. Perfecto. Ah, porque lo habéis puesto los mismos colores. Él lo tiene diferente. Pues está chulo. Está muy bien. Bueno, pues eso. Aprender divirtiendo. Fantástico. Aquí en Ubrique. Ya lo veis, lo ven que se lo están pasando. Y hoy a la sombrita quería estar con ellos y que vierais cómo se pasa una mañana de verano en Ubrique. Tengo contraluz. A que se me ve más luz por detrás que por delante. O me cambio. Empezamos. Arreglado. Que ya, que estamos igual. Da igual. O sea, daba igual que tuviera contraluz que no tenga. Sigo siendo el mismo. Pero, ¿qué queréis decir a Dios? ¿Queréis saludar a alguien? Venga, que esto le gusta. Esto le gusta. Un saludo para mi madre, para mi padre y para mi hermana. Eso es. Un saludo para mi familia. A mi le un saludo. Muy bien. Un familia para toda mi familia. Venga. Un saludo para mi familia. Eso es. Yo no saludo a mi familia porque ya me han echado de la casa y todo, ya no me quieren. Pues eso. ¿Decimos adiós a todo el mundo en la sierra? Sí, ¿no? Venga, decirle adiós. Adiós. Yo brinque. Yo brinque. Adiós. 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 Adiós.